Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles y en este curso te voy a enseñar a crear tu primera app en Android con Kotlin desde cero. Para que me conozcas un poco, soy desarrollador de aplicaciones móviles desde hace más de cinco años. Tengo un blog, curso-kodlin.com, donde también puedes seguir aprendiendo Android en Kotlin. También un canal de YouTube llamado Aristideps. Y si quieres contactarme tienes mi LinkedIn y tienes mi Twitter. Estos años he trabajado en varias de las aplicaciones más grandes a nivel nacional. También he publicado mi propio libro de iniciación a Android en Kotlin y estoy certificado por Google como desarrollador de aplicaciones Android. Bueno, ¿qué es necesario para que empieces en este curso? No es necesario que sepas nada de Kotlin ni de Android, pero sí es necesario que tengas una base mínima sobre programación en general. Da igual el lenguaje porque la sintaxis la vamos a repasar aquí. También es preferible que sepas algo de programación orientada a objetos, de herencias y demás para que te sea más fácil entender el curso, pero es recomendable, pero no necesario. Los objetivos. Cuando termines este curso serás capaz de entender el funcionamiento básico de Android, podrás conocer Android Studio y poder trabajar con él, desarrollar aplicaciones básicas pero completamente operativas. Y también tendrás una base necesaria para poder seguir aprendiendo Android por tu cuenta. Hasta aquí este vídeo de Kotlin. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre Android en Kotlin, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars.